Los cupcakes, aparte de deliciosos, son un muy bonito detalle para regalar. Por eso, el día de hoy les enseñaré a hacer unos cupcakes de Oreos para San Valentín. Necesitamos 115 gramos de mantequilla, 220 gramos de azúcar, 3 huevos, 180 gramos de harina, 40 gramos de chocolate negro, 220 mililitros de leche y un paquete de Oreos. Empezaremos batiendo la azúcar y la mantequilla. Vertimos la leche y los huevos. Luego tomaremos el chocolate negro y lo meteremos unos segunditos al microondas, solo para que se derrita un poquito. Y ya que el chocolate esté un poquito derretido, ahora sí lo mezclamos con el resto de los ingredientes. Poco a poco vamos a añadir la harina. Ahora tomaremos las Oreos y con un cuchillo le sacaremos la cremita y la pondremos aparte. Tomaremos ahora las galletas Oreo, la pondremos en una bolsita y con un objeto contundente las trituramos. Luego de que estén trituradas las añadimos a la mezcla. Pondremos los capecillos en el molde. Llenaremos hasta la mitad del capecillo con la mezcla. Y con el horno previamente calentado a 180 grados pondremos nuestros punquecitos por 20 minutos. Y mientras nuestros cupcakes se cocinan, haremos nuestra cremita para decorar. Y para esta necesitaremos 250 gramos de mantequilla, una cucharadita de esencia de vainilla, 600 gramos de azúcar glas, dos cucharaditas de leche y por supuesto la cremita que le sacamos hace rato a nuestras Oreos. Primero vamos a batir bien la mantequilla. Echamos la esencia de vainilla. Poco a poco vamos echando toda la azúcar glas y mezclamos muy bien. Y por último echamos la cremita de la Oreo. Luego de los pasados 20 minutos, saca los cupcakes del horno y déjalos enfriar para decorar. Llena una manga de repostería con la cremita que hicimos anteriormente y empieza a decorar tus cupcakes. Para que sea más festivo puedes hacer una en forma de corazón. Y si no quieres hacer la cremita puedes comprar una lista en el supermercado. Y listo, ya tenemos un lindo y delicioso detalle para regalarle a nuestros amigos este 14 de febrero. Si te gustó este video dale like, comparte este video por todas tus redes sociales y suscríbete si no lo has hecho. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias!